Un equipo que sigue sin ganar y otro que sigue sin perder. La primera lectura originada tras el 1 a 1 protagonizado entre Boston River y Racing en la tarde sabatina del estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad. Y comenzaba siendo alegría para el conjunto Albiverde, el equipo que dirigió Ney Morales, porque en el minuto 5 llegaba al tanto de la apertura. Pelota que bajaba con su pecho Gabriel Fernández y zurdazo implacable del gato José Luis Tancredi para marcar la apertura para un Racing que fue superior a su rival en el primer tiempo, más allá de que hubo muchas jugadas sobre ambos arcos. Y de que Diego Melián, el golero de Racing, se destacaba, por ejemplo, en esa incidencia donde remataba Federico Rodríguez, quien volvió a ser titular. El equipo de Apul se hizo fuerte en el juego aéreo y tuvo a Frata. El zaguero rochense ganando en esa incidencia, pero Racing tenía mejores circuitos ofensivos. Y en esta incidencia, luego de varios toques, Fernández quedaba cara a cara con Berbia, pero el duelo lo ganaba el Gallego. Otra jugada por arriba, en este caso ganaba Martín González. Y volvía a lucirse Diego Melián. Boston River generaba en el arco de Racing, pero sufría atrás. Eso hacía que Racing jugara mejor. Pero a los vestuarios se irían con el encuentro igualado, porque a los 43 llegaba el empate de Guillermo Frata, quien ya había avisado en este partido y también en el encuentro anterior contra Peñarol, rematando de media distancia. Esta vez el zaguero ganó por arriba y puso el encuentro igualado. En el segundo tiempo el partido se emparejó e ingresó Nicolás Prieto, de buen complemento, poniendo esa pelota atrás para que llegara de frente Cepelini. Y volvía a lucirse Diego Melián, el arquero de Racing, que intervino muchas veces para que su arco no volviera a caer. Pero Racing tenía a Gabriel Fernández, el mejor jugador de la cancha, que iniciaba la acción, tocando para Afonso y luego Quiñones, quien había ingresado en el transcurso del segundo tiempo, remataba. Otro que ingresó en el complemento fue Dudú, el brasileño de Boston River, que giraba para su pierna zurda y luego hacía estirar a Melián. Otra para el equipo de Apud, y aquí se dio la jugada polémica de la tarde. Claro manotazo de Ernesto Goñi sobre Frata, debió ser penal y roja para el defensor de Racing. Lo tuvo Javier Méndez, pero el que volaba esta vez era Adrián Verbia. Final, partido entretenido, empate uno a uno en el estadio Juan Antonio Lavalleja, igualaron Boston River y Racing.